Me encuentro con Janet, ella es inversionista, felicidades por estar aquí y bueno, pues, ¿qué te parecen estos premios? Me encanta, estoy más que nada muy encantada de poder haber sido invitada, muy emocionada, honrada de poder recibir este premio, estar aquí en México, yo vengo de Estados Unidos, y pues más que nada recibir este premio aquí en mi país es una bendición. Qué bueno, felicidades y gracias por exportar tanto talento a los Estados Unidos, felicidades. Continuamos con otra mujer empoderada, empresaria, inversionista y mujer del año 2023, ella es Bele Janet Bustos. Fuertes los aplausos. Vamos a ver este video, un fuerte aplauso para Bele Janet. Janet Bustos, ciudadana México-americana, nacida en Acapulco, Guerrero y establecida por 25 años en los Estados Unidos. Ella es madre soltera de dos bellos hijos y dos lindos nietos, con una certificación de Six Sigma, cinturón verde. Janet, una mujer empresaria apasionada por el fitness y finanzas. Licenciada en Derecho con Estudios en Psicología y Finanzas en los Estados Unidos, Janet es vicepresidente de una de las 10 instituciones financieras más largas del mundo. Empresaria, SMD, educadora financiera en WSB. Y uno de los mejores centros financieros en los Estados Unidos, inversionista, conferencista, escritora y autora del libro Desafíos 2. Si algo caracteriza a Janet, es su gran espíritu emprendedor e imparable. Una mujer con una gran disciplina que la ha ayudado a tener una grandiosa trayectoria como empresaria, lo cual la hace ser un orgullo latino en los Estados Unidos. Fuerte el aplauso para Janet Bustos, que nos acompaña esta noche hermosa. Gracias por venir, por volverte a ver aquí en México. Nos hacemos un poquito más al centro. Felicidades. Buenas noches a todos. La verdad es un placer poder estar aquí en mi país México y recibir este galardón de Toto y Armando. Estoy muy contenta de poder estar recibiendo este reconocimiento aquí en mi país de nacimiento. Les deseo a todos lo mejor y los felicito a todas las personas que están aquí presentes el día de hoy, recibiendo el reconocimiento por su trabajo tan arduo. Muchísimas gracias a todos. Estamos sumamente contentos de poder entregarte este premio Successful People Awards por tu impecable trayectoria, Janet Bustos. Muchísimas gracias, Emanuel. Para mí es un gran placer, un gran honor poder estar aquí presente en este gran evento. Es un orgullo para mí poder recibir esto por lo que hemos trabajado, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Cuál es el sentimiento que te invade el estar nuevamente aquí en tu país, en la capital de México, en donde se te reconoce este premio por toda tu trayectoria como liderazgo empresarial? Son muchos sentimientos, Emanuel, la verdad. El poder representar a la mujer latina. Para mí siempre ha sido algo muy importante, un gran sentimiento como mujer, el darle a conocer a todas las mujeres que somos grandes seres humanos y que todo podemos lograrlo con buenos hábitos, con esa disciplina y que debemos siempre seguir nuestros sueños. Janet, con este mensaje tan importante que le acabas de dar a todas las mujeres y por supuesto a todos, ¿qué es lo que viene a futuro? Janet, sigue estando ya en los Estados Unidos, en Texas. ¿Habrá alguna vinculación con México, con tu país? Claro que sí. De hecho, estamos abriendo oportunidades de alianzas con empresarios aquí en México que quieran hacer inversiones, que quieran seguir creciendo en sus negocios. Como empresarios, tenemos la gran oportunidad de poderlo hacer en los Estados Unidos. Muy bien, Janet. Enhorabuena y muchas, muchísimas felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Emanuel. La verdad, encantada de estar aquí, de verte en una vez más. Muchas gracias. Gracias.